De tres a seis años de cárcel por tocamientos impúdicos es lo que proponen diputadas de varias fracciones legislativas en reformas al Código Penal. En la legislación actual solo es considerada como una falta y es sancionada con 10 a 30 días multa. Y ahora pasarán a formar delitos dentro de nuestro Código Penal. Lo realizamos en dos partes, una agresiones sexuales en general, obviamente para mayores de edad con una prisión de tres a seis años y para menor o incapaz sería de ocho a doce años. Entonces esto es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, es lo que nos corresponde como legisladores. Adicional a elevar la pena con cárcel, la fracción del FMLN propone que si este tipo de delitos sexuales es cometido por funcionarios públicos, la pena incluya la inhabilitación del cargo como castigo político. Y agregando que sea una de las causales inhabilitantes de su cargo de manera para siempre que un funcionario público, cuando sea ejercida algún tipo de agresión sexual, tocamiento y otro tipo de acciones, pero específicamente cuando sea por un funcionario público que se le pueda inhabilitar de su cargo de manera definitiva. El objetivo de sancionar es que no quede impune el acto de agresión sexual que se cometió contra una menor incapaz. Las diputadas quieren acelerar esta discusión y aprobación de la reforma. Por eso será punto de agenda en la próxima semana en la comisión respectiva.